Hoy en La Calle Opina conocemos cómo pasarán los lanzaroteños este 30 de mayo, festividad del Día de Canarias. Me parece una chorrada como un castillo lo del Día de Canarias. Echarse un enyesque de pejines, de tollo o unas papitas arrugadas, las hace en tu casa como te da la gana. Con mi hijo, ya sabes tú que tiene un robelero y iré para arriba a ver si se va a alguna fiesta o algo para celebrarlo. Se debe de celebrar porque es el Día de Canarias, pero aquí se está perdiendo todo esto. Aquí lo celebran como les da la gana y cuando quieren, porque en Canarias siempre, el Día de Canarias siempre se ha celebrado en Canarias. Pero ahora se está perdiendo toda la tradición de Canarias, de las Islas Canarias se está perdiendo. El Día de Canarias, yo voy a ir a una escuela porque yo siempre he estado en la Vela Latina, hice un barquito pequeño, estaba en una escuela. Y voy a ir a... me llamaron para si quería ir a enseñar a los niños cómo funcionaba un barco y tal. Y voy a ir. El rostro se está perdiendo mucho. La misma tú lo pruebas a la vez en la fiesta de San Ginés, que antes era pentorrillo y ya no se puede poner pentorrillo porque te pide un montón de cosas y esto se va... debe ir para adelante y lo que vamos es para atrás, como los cangrejos. ¡Gracias! ¡Gracias!